De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, más de mil millones de personas viven en todo el mundo con algún tipo de discapacidad. De ellas, casi 200 millones experimentan dificultades en su funcionamiento. Además, en los países en vías de desarrollo existe mayor prevalecencia de esta condición, ya que las causas más comunes de discapacidad son la edad, los accidentes y las enfermedades. Incluso se estima que puede llegar alrededor del 10 por ciento de la población. Esto significaría que en México la cifra de personas con discapacidad puede llegar a los 12 millones. Y justamente son estas personas quienes se enfrentan múltiples obstáculos para gozar de todos los derechos que establece el orden jurídico mexicano para todo ciudadano. Casi la mitad de las personas con discapacidad son adultas mayores de 60 años y son más las mujeres con discapacidad. Todos estos datos revelan que la discapacidad afecta sobre todo a las mujeres y a las personas de edad, lo cual representa un reto para las políticas públicas del gobierno de nuestro país, cuyos principios rectores debieran ser, entre otros, la equidad, la justicia social, la igualdad de oportunidades, el respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, la independencia de las personas y la igualdad entre mujeres y hombres. En el grupo parlamentario del PRI estamos ciertos que en los últimos años se ha avanzado en el reconocimiento de los derechos de la población que vive con alguna discapacidad, combatiendo así la discriminación que antes sufría este sector de la población. Es más, México propuso en el 2007 la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, misma que entró en vigor a nivel mundial en el 2008. Esta convención se ha convertido en el máximo documento dirigido a este grupo poblacional, cuyo principal objetivo es proteger y garantizar el disfrute de los derechos humanos y libertades fundamentales de quienes viven con esta condición, culminando décadas de lucha de las personas con discapacidad para que sus derechos humanos sean reconocidos y garantizados por las autoridades. Es por esta razón que agradezco enormemente a la Comisión de Bienestar Social, presidida por la senadora Marcela Mora y la de Estudios Legislativos Primera, presidida por mi amiga la senadora Mayuli Martínez, por aprobar esta iniciativa que presenté en diciembre del 2018. Ahora, la Ley General de Inclusión de las Personas con Discapacidad garantizará que todas las personas que tengan esta condición sin ningún tipo de discriminación y de manera igualitaria puedan acceder a todas las acciones, programas de protección y desarrollo social y estrategias de reducción de la pobreza que el gobierno federal impulse. Es de elemental justicia social garantizar que todas las personas sin distinciones puedan acceder a los programas sociales del gobierno. Es un hecho que la mayoría de las personas con discapacidad viven en condiciones más precarias, dado los costos adicionales que generan la atención médica especializada, los dispositivos de ayuda o asistencia personal, entre otros. Por eso, necesitamos exigir más oportunidades de empleo, mejor remunerado, mayor inclusión escolar y mejores condiciones para sus familias. Tan sólo la Organización Mundial de la Salud señala que en los países de la OSD la tasa de empleo de personas con discapacidad es de apenas 44 por ciento, mientras que para las personas sin discapacidad es del 75 por ciento. Justo con esta reforma se busca garantizar que todas las personas con discapacidad gocen de los beneficios de programas enfocados a una inclusión social plena y sin distingos que les generen oportunidades de desarrollo personal, familiar y profesional. No podemos empezar a diferenciar entre ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Por todo lo anterior, estoy convencido que esta propuesta puede ser apoyada por todos los grupos parlamentarios aquí presentes. Por su apoyo de antemano, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.